No puedo creer que salí. No puedo creer que esté aquí contigo, en Italia. Yo tampoco. Solo quisiera que las circunstancias fueran. Menos tensas, ¿sabes? Sí, bueno. Pero la vista se disfruta un poco más así. ¿Así que no es tu primera vez aquí? No, no, más bien la tercera. Tuve algunos empleos extraños. ¿Con tu diván? Pues, sí. Bien. No hay forma de llegar a ese puente. Tenemos aquella viga expuesta de abajo. ¿Llegarás con la cuerda? ¿Que si llego con la cuerda? Observa. Estoy observando. ¿Fallé? Bien, verás. ¿Ves? Sí, no está mal. El segundo intento. ¿Viste eso? Oh, qué profesional. Te toca. Bueno, ahora, ¿dónde vamos? Bien, cambiemos de lugar. Trepa sobre mí y tengo un buen agarre. Bien. Bien. Aquí vamos. A la primera. Bueno, a nadie le gustan los fanfarrones. Bueno, vamos, Nathan. Parece que puedes descender e ir por tu cuenta. Te sigo. Bien. 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 ¿Es sobrevistoso? Ah, guarda. Per modo de dire, respira attraverso un tubo y forse no podrá più camminar. Ah, bien listado. Hey, ¿es commesso su la partita? Inghilterra vincente. Inghilterra, traditore. Hey, no confondere el orgoglio nazionale con la realidad. Bien. Estamos bien. Todo este tiempo, uno extraña mal las pequeñas cosas. ¿Cómo cuáles? El aroma a cítricos frescos. Ah, conducir una motocicleta. Son sencillas, pero juntas hacen mucho. Resistirá. Bueno, vamos, baja. Estos atrevesajes no es más grande. Sí, ni me lo digas. Eh, los otros hallazgos geniales. Los que me perdí. Al menos, ¿tomaste fotos? Ojalá. Elena filmó un poco, pero perdimos la cámara. Es una lástima. Sí, tengo algunos dibujos. Cuando volvamos te los puedo mostrar. ¿Tienes dibujos? ¿Están en el refrigerador o algo así? No, yo, son buenos dibujos. No puedo esperar. No, 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 no. Ah, se ve prometedor. Yo diría precario. No, 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 no. ¿Todo bien por ahí? Sí, sí, estoy bien. Sería una pena que fallaras. Ah, ya que sí. Pero nunca fallo. Gracias. Nathan. Nathan. ¿Qué? Oh, sí. Listo. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué tal estoy? Tan elegante que duele. ¡Vamos! Está bien, te sigo. ¿Sali? Esto es lo mejor de irse de fiesta con ladrones. ¿Qué cosa? A nadie le importa si fumas adentro. Tiempo sin verte. Demasiado. ¿Recuerdas a mi hermano muerto, no? ¿Víctor? Me lleva al diablo. Fueron quince años. Sí. Me alegra verte, Sam. ¿Qué tal si conseguimos la cruz para que siga vivo? Sí. Sobre eso... ¿Qué? ¿Qué hay sobre eso? Vengan. Les mostraré algo. Miren. La cruz de Avery. La trajeron del depósito justo antes de que llegaran. Alteraron los lotes. Hace falta una fortuna para obtenerla. ¿Cuándo va a empezar la subasta? En quince minutos, como mucho. Debe haber algún modo de obtenerla. Está ese pormenor de los cientos de testigos, ¿no? Ok, lo sé. Pero solo hay que distraerlos. ¿Con qué? Pues con... No sé con qué. Debe haber una forma. Si los guardias nos ven cerca de la cruz... ¿Pero y si no nos ven? Cielos, hablan como si nunca hubieran estado presos. Si quieren que pase algo sucio, esperen a que apague la luz. Sí. ¿Dónde está el tablero de electricidad? ¿Ventilación? ¿Electricidad? Aquí arriba. Solo hay que trepar y apagar las luces. Y tomar la cruz. ¿Habrá un generador de emergencia? Sí, nos dará unos pocos segundos de oscuridad para actuar. Por eso debemos estar junto a la cruz en ese momento. No hay forma de acercarnos tanto sin que nos vean. Es a ti, señora. ¿Antipasti? No, gracias. Hola. ¿Cómo estás? Chao. Enfócate. De un camarero no dudarían. Quizá funcione. Va a funcionar. ¿Lo hará? Ok, yo iré hasta el tablero y haré el corte. ¿Será el camarero? Tienes manos veloces. Tú ve abajo y no la pierdas de vista, ¿sí? Avísanos si algo raro sucede. Descuida. Oigan, lo vamos a lograr. ¿Listos? Listo. Bien. Síganme. Iremos por la bodega. Llevo a mi tibobito unos años que ha favorecido. Gracias. Se lo atribuyo a alguien. ¿Escusi? ¿En serio? ¡Ja! Estas bromeadas. Para nada. Gracias. Gracias. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! El sultano está por aquí. ¡Vamos! Ah, este lugar es elegante. Por supuesto, esa basura vanguardista europea. Discúlpenme. Mi dispiace. Disculpen. Llegamos. Llegamos. Bien. Marcha. Está cerrada. Rayos. Estaba abierta antes. ¿Y ahora qué? ¿Se puede forzar? No, es electrónica. Tendremos que encontrar otra forma. ¿Vieron eso? Tarjeta atrás, bolsillo izquierdo. Ahí voy. Oh. ¿Seguro quieres hacerlo? Hay muchos ojos observando. Creo que puedo con un simple hurto. Muy bien. Oh, muy sutil. Ni siquiera lo intenté. Oh, ya veo. No. Ni dudaba. Un placer verador, un profesional. Bien. Bueno, probemos otra vez. No olviden esto. Genial. Suerte. Estaré en contacto. Manos arriba. Hola, Víctor. Hola, Nadine. Un placer volver a verte. Solo que esta vez te tengo en la mira, ¿yo? Bueno, me tranquiliza que no sea un arma real. Hmm. Apenas te reconozco sin tu uniforme. Sí. Sabes cómo es. Hay ciertos trabajos que requieren que nos... produzcamos. Te ves bien, por cierto. Pues tú también. Me siento fuera de lugar. Es un alivio escuchar a alguien hablando el mismo idioma. Aunque sea de otro país. Deberás culpar a mis padres por eso. Iba camino al bar. ¿Traigo algo para ti? Sí. Whisky con hielo. Ya vuelvo. Nate. ¿Escuchaste? Así es. Veo que una señorita te invitó un trago. Sí. Nadine Ross me invitó un trago. ¿Nadine Ross? ¿No tenía un ejército de mercenarios? ¿Era Coastline? Shoreline. Sí. Eso. Tuviste un percance con ellos. Por así decirlo. Afortunadamente, ella no parece guardar rencor. Cuando quieras. Está bien. Estamos listos, Sally. No te metas en problemas. Lo intentaré. ¿Listo? Sí. Hagámoslo. Voy a averiguar dónde descansan los camareros. Engañar a uno y que salga de la cocina. Pues, busquemos la cocina. Hay suficiente comida para alimentar a un pueblo pequeño. Muchos hijos, que no están en problemas, no están en problemas. No, no estoy esperando. No, no, no. No, no, no están en problemas. Y el pueblo. Entonces… ¿Es una torre de la cadena? No, no. Ya, una torre de la cadena. No, no, no. No, no está en ningún momento. ¡Se nos acaba en倒ar! Y ya menos. ¿Qué diablos es esto? No vi esta puerta en el plano. Cerrada, por supuesto. Bueno, plan B. ¡Eso es! Veo unas ventilaciones allá. Nathan, ven y mira esto. Aquí vamos. Que se haga la luz. Mala instalación eléctrica. No creo que hayas traído un... Sí, servirá. Supongo que siempre conviene andar con un fumador. Excepto si hay que correr. Hombre, los gases aquí dentro me están mareando. Menos mal que sale y conduce. Quizá el ducto de acceso esté tras los barriles. Hay mucho de una cosecha exclusiva. Sí, tal vez podamos conformar al cazar con buen vino. Algo me dice que eso no resultará. Buen trabajo. Debería preocuparnos que Víctor hable con el Dean Roth. Digo, yo. No te preocupes por salir. Puedes salir de cualquier otro lado hablando. No te preocupes por salir. Sí, lo tengo. No hace falta que me ayudes ni nada. Sostengo el encendedor. Sostengo el encendedor. Bien. Arriba. Muy bien. La ventilación parecía más grande, ¿no? Y mucho más limpia. Mierda. Shh, shh, shh. Mierda. Camaderos. Parece que nos casamos caballeros. Mierda. 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 ¿Dónde diablos procuran toda esta uva? Son peces robados, el recetador. Aire fresco, allá vamos. Aire fresco, allá vamos. ¡Sam, aquí arriba! ¡Te impulsaré! Muy bien. Muy bien. Menos mal que sigues en forma. ¿Sally? Recién salimos de la bodega. Ahora vamos a la sala de energía. ¿Cómo se ve? ¿Sally? ¿Estás ahí? Debe haber mala señal aquí. Supongo que está bien. Bingo. Sam, mira. Quizá podemos usar eso. Encontrar una ventana y bajar hasta la cocina. Ah, es una buena idea. Te levantaré y tú encárgate de la escalera. ¿Bien? ¿La tienes? Cuidado, cuidado. Buenas tardes. ¿Qué está haciendo? Se agentir con los civiles, Sam. ¿Qué? Solo despertará con dolor de cabeza. Ya pasamos por esto, ¿no? Cierto. Bien. Tengo el mío. Consigo el tuyo. Muy bien. Bien. A la sala de energía. Sam, ¿estás bien? Sí, pero estos pantalones son muy ajustados. Bueno, así es la moda estos días. ¿En serio? Si a Roma fueres. Ah, porque estamos en Italia. Es bueno. Bueno, voy a volver al pantalón de baile. No pronto. Sam, ¿estás ahí? ¿Sam? ¿Sally? Genial. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Mierda! ¡No puedo creer que se escaparan! No, no lo hicimos. No nos quitaron nuestra libertad por un mes. ¿Y qué pasó con el caballo? Por suerte teníamos zanahorias a bordo. ¿Alguien que conozcas? No. Creí que sí, pero no. ¿Cuándo voy a conocer a ese compañero tuyo, Drake? Bueno, mi ex compañero. No, yo estoy volando solo hace tiempo. Drake se ha ido. Oh. ¿Él se murió? Oh, no. Se ha retirado. Lo último que oí es que se casó y sentó cabeza. Bueno, es como estar muerto, ¿no? Víctor Sullivan. ¡Qué gusto! ¿Rave? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Diez años? ¿Doce? ¡Quince! Increíble. Tantos años pasaron y aún nos disputamos baratijas de gente muerta. ¿Ah, sí? ¿Tú no manejas el negocio de tus padres? Es mi negocio ahora. Pero sí, a eso me dedico. Vaya trabajo que tienes. Supongo que podrías comprar todo lo que se subasta hoy. Seguro. ¿Pero qué sentido tendría? Hoy día solo me interesa lo bueno, lo valioso. ¿Alguna sugerencia sobre qué ofertar? Sí, como si pudiera ganarle. Pero, entre tú y yo, noté que han modificado el orden. Creo que alguien va a intentar manipular la subasta. Conoces a esta gente. No se ha vuelto rica jugando limpio. Por eso se necesita que alguien te cuide la espalda en un lugar como este. Ah. Bueno, lamento darte esta noticia. ¿Estás trabajando para un americano? ¿Cómo? Somos socios en esto. Ah, sí. Pues, ¿qué combinación poderosa? En unos instantes subastaremos nuestro próximo artículo. Un crucifijo de madera ataraseada de la familia Trott. Bueno, dicen que tres o multitud. Espero que se diviertan. Aguérdese. ¿Cómo supiste de esto? ¿Esto? ¿Y qué sería esto, Rafe? Nadine, creo que tu socio bebió demasiados. No te hagas el tonto, hijo. No sé cómo lograste entrar aquí. Pero si piensas ofertar por la cruz de Avery, te diré exactamente cómo vas a salir. En una maldita bolsa. Bueno, ya me entendiste. Un placer haberlos visto. Nate. Nate. Maldición, ¿dónde te has metido? ¿Dónde te has metido? ¿Dónde te has metido? ¿Dónde te has metido? Sala de energía. Puedo hacerlo. Dios, ¿por qué elegí la sala de energía? ¿Dónde te has metido? ¿Dónde te has metido? ¡Puedo hacerlo. ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¿Puedo? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Eco hecho! Oh, esperamos de no cambiar otros posibles de... ...cazos esta noche. ...creí que por esta noche puede bastar. ¡Más allá! ¡¿Pronto?! ¡¿Cuánto?! ¡¿Qué cosa?! ¡Dónde está, de acuerdo! ¡Arriba! ¡No hay algo de cambio de una sensibilidad! ¡¿Todo lo que ha hecho? ¡No hay algo de cambio! ¡Que es bueno! ¡No hay algo de cambio! ¡No hay algo de cambio! ¡No hay algo de cambio! Aquí vamos. ¿Bien? ¿Dónde diablos están los disyuntores? Ah, mierda. Sam, Sally, ¿están ahí? Maldición, chico. ¿Dónde estabas? Al fin lo logré. Tuve algunos problemas, pero... Si vas a cortar la energía, este sería un buen momento. Voy a necesitar un minuto más para llegar al panel. No tenemos un minuto. Rafe está por salir de aquí con tu cruz. Espera, ¿qué? ¿Rafe? ¿Rafe está aquí? Sí, Rafe está aquí. Y por ahora tiene la oferta más alta. Bueno, ofrece más. ¿Con qué? No tengo tanto dinero. Estamos robando. ¿Lo olvidas? Y si nota que es mentira, no lo hará. Tenemos 90 mil. ¿Escucho alguna otra oferta? Chicos, si no conseguimos la cruz, soy hombre muerto. Sí, y si gano la subasta, moriremos todos. Sally, necesito un poco más de tiempo. Confía en mí. ¿A la una? ¿A las dos? Al diablo. Ven, tenemos 100 mil euros en el salón. Gracias. ¿Tenemos alguna otra oferta? Tenemos ahora 110 mil euros en el salón. En el baile hay que bailar. Eso nos lleva... Descuida. Pronto estarás fuera. Más te vale. Bueno, solo hay que romper el candado. No. Ahora la subasta alcanzó los 130 mil. Llegamos a 140 mil. Nada. Niña. Su oferta, señorita, lleva hasta los 150 mil euros. Estoy empezando a sudar. Sí, un segundo. La oferta es de 160 mil euros en el salón. La oferta del señor es de 170 mil. Ahora tenemos 180 mil euros en el salón. La oferta alcanzó los 190 mil euros. Ya estoy en el panel. ¿Listos? Como siempre. ¿Víctor? Un segundo. La oferta del caballero, 200 mil euros. 500 mil. Terminemos de una vez. Ah, gracias. Tenemos 500 mil euros en el salón. ¿El caballero volverá a ofertar? Me hiciste preocupar un poco, Víctor. Iba a tener que matarte. Muy bien. Arruinemos la noche de este idiota. ¿Alguien más? ¿Se va a la una? ¿A las dos? Entonces se vende por 500 mil euros. Damas y caballeros, permanezcan tranquilos. La energía se restablecerá en breve. ¡No está! ¡A un lado, muévanse! ¡Deténganlo! ¡Deténgan a ese hombre! ¡Fermo! ¡Ya se lo están dejando escapar! ¡Hablan! Es París. Bien. Sam, dime que tienes la cruz. Bien. Bien. ¡Soy산! ¡Se lo están dejando! ¡Soy a un lado, muévanse! Bien. ¡A un lado, muévanse! Gracias.